En la tranca de San Antonio, camino que une Potosí-Oruro, efectivos policiales detuvieron a tres personas que fueron encontrados en posesión de armas de fuego calibre 9 milímetros. Funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico procedieron a, en el control rutinario que tienen en la tranca de San Antonio, procedieron a verificar e interceptar un vehículo sospechoso, el cual fue conducido a dependencias de la dirección de narcóticos, donde procedieron con la requisa correspondiente. Encontraron en su interior dos armas de fuego, justamente que estaban a cargo de tres personas adultas y una persona de sexo femenino, para posteriormente los mismos ser trasladados a dependencias de la división especiales, quienes guardan retención en calidad de aprendidos. Es así que el vehículo se encuentra todavía en calidad de custodio bajo los funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Se tiene la procedencia? Las personas que se encuentran aprendidas son bolivianas, que se encuentran en una etapa de investigación con Huelvas de Calcar, a conocimiento de la autoridad jurisdiccional. ¿Se están llevando diferentes operativos en torno a este tema para controlar principalmente la seguridad de los ciudadanos mayores? Sí, como se tiene el plan de operaciones por parte del comando departamental, estos controles son a diario y rutinarios, por parte de cada una de las direcciones que trabajan, tanto por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, como parte de la FEC y otras direcciones que colaboran y coadyuvan de manera entera con el servicio a diario. Gracias. 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 Gracias.